Dios te bendiga ricamente. Te saluda Pastora Nancy López. Y Guillermo López, Pastor juntamente con mi esposa. Somos los pastores de la Iglesia del Sembrador. Gracias por habernos visitado en el día de hoy. Esperamos volver a verte. Quiero que sepas que Dios tiene una palabra para bendecirte y para seguir trabajando en tu corazón para que tu vida pueda seguir edificándose. Hay una palabra en la Escritura, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, que dice que Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y esta es la vida que Jesús quiere darte y nosotros estamos dispuestos a servirte para que tu vida continúe siendo edificada. Así que recibe un saludo de parte nuestra y déjanos recordarte los días de nuestros servicios. Sí, los domingos a las 10 de la mañana, los martes a las 7.30, también tenemos discipulado los días viernes a las 7.30 y reunión de jóvenes los sábados a las 7.30 de la tarde. Así que si tú no tienes una iglesia, haz del Sembrador tu casa. El Sembrador es un ministerio de restauración que apunta al corazón de la familia, que apunta a tu corazón. Si tú quizás estás pasando por momentos difíciles en tu vida, momentos de crisis, momentos de enfermedad, así como vos decías, que tú puedas entender que el Señor tiene una vida abundante para ofrecerte, que no está todo terminado, que no está todo acabado, sino que todavía hay más de parte de Dios. Así que visítanos otra vez. Si te gustó nuestra iglesia, aquí estamos para bendecir tu vida. Dios te bendiga abundantemente. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Queremos agradecerte la visita que has hecho a nuestra iglesia en el día de hoy. El Sembrador es una iglesia de restauración. Es una iglesia que apunta al corazón de la familia, al corazón de aquellos que están quizás sin ánimo, quizás sin esperanza. Nuestra iglesia nació en el corazón de Dios para poder bendecir la vida de todos aquellos que necesitan una palabra de aliento. Así que es por eso que estamos aquí plantados en el corazón de Palm Springs para poder llegar a tu corazón y bendecir tu vida y tu familia. Como mi esposa Nancy te decía, gracias, gracias por haber compartido con nosotros esta reunión maravillosa donde el poder de Dios se ha manifestado. La intención de Dios es que tú puedas seguir adelante avanzando cada día un poco más. Y la iglesia del Sembrador está a tu servicio para poder ayudarte y permitir que el Espíritu Santo de Dios complete la tarea cada día. Así que lo que hacemos es esperarte que un día nos vuelvas a visitar y poder estar reunidos juntos los días domingos por las 10 de la mañana, los martes a las 7 y media de la tarde y los viernes también en nuestro discipulado. Y siempre sabes que vamos a estar a tus órdenes. Todo el equipo ministerial del Sembrador, obreros, líderes y cada uno de los colaboradores de esta casa, Dios los ha puesto con la misma intención en el corazón que es de bendecir tu vida. Así que queremos darte un saludo de bienvenida y volver a encontrarnos nuevamente en esta casa. Así es, así que no te olvides, estamos plantados ahí en el corazón de Palm Springs y estamos sembrando la buena semilla en el corazón de los hombres. Dios te bendiga abundantemente. Amén.